En mi lugar, en mi trabajo, en todos los libros De repente me despierto preguntándome otra vez Porque sigues dando cuentas en mi mente Y es que tengo ganas de verte Y es que estoy soñando contigo Y es que tengo yo tanta suerte Desde que bailaste conmigo Y es que tengo ganas de verte Y es que estoy soñando contigo Y es que tengo yo tanta suerte Desde que bailaste conmigo ¡Oh, oh, oh! Nunca hay que cenar con este último corazón Canten muy fuerte ¿Qué es lo que nos gusta? Quiero que todos canten para que se abra el próximo verso ¿Qué verso? ¿De acuerdo? Quiero que todos canten para que se abra el próximo verso Con su verso de la historia musical Quiero que todos canten para que se abra el próximo verso Quiero que... Quiero que... Quiero que se abra la gente Como está en la historia ¿Ok? Pues es que vamos a la comenzar ¿Está bien? ¡Gracias! 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 ¡Chihuahua! Y es que tengo ganas de verte Y es que estoy soñando contigo Y es que tengo yo tanta suerte Desde que bailaste contigo Y es que tengo ganas de verte Y es que estoy soñando contigo Y es que tengo yo tanta suerte Es que te bailaste conmigo No, 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 no